Se la presentó, esperando le transmita algunos de sus sabios consejos de diva. Estamos con dos grandes, Zulma Lovato y La Giovanni. Las juntamos para que entre ellas se den consejos. Las recibimos a las dos con un aplauso. La Giovanni se vino vestida de novia, porque yo quiero que sepan que ella en el boliche donde baile, yo me enteré después de la nota, si no le hubiera pedido que venga así antes. Tiene varios trajes. Se dice que uno de los que causa más sensaciones es de novia. El de la chica virgen. La idea es que Zulma le dé consejos a la Giovanni de cómo empezar esta carrera. No es fácil esta carrera, aparte hay que tomarla muy en serio, porque si no querés a la gente, viste eso. Yo ayer fui a ver Fortuna. La gente era evita por la calle. Era evita por la calle. ¡No, mentira! Era impresionante, como me sacaban fotos en todas partes. Era impresionante. Las comparaciones son odiosas, pero por lo que se vio la semana pasada, la Giovanni tiene un pedacito más de talento que Zulma. Viste que tuviste un accidente, vos. Divina estuve. Divina, pero la manija se te salió de la vaina, digamos. Claro, eso. Y bueno, uno tiene virtudes. Cuando vos dijiste, me conocen por mi virtud, habías aclarado que la virtud era el canto, pero parece que la virtud era otra cosa. Zulma, ¿cómo va a ser? El obelisco quedó chico. La virtud no era el canto. ¿Qué pasó? ¿Viniste con una calzoncillo muy bebé? No, ¿qué calzoncillo no era calzoncillo? Era una bombachita, pero muy chiquita. Compórtese como un hombre, carajo. Las dos vedettes no le escaparon al bulto y se animaron a tocar los temas más incómodos. ¿Alguna vez te salió la maneja? No, si me pasa eso, me muero. Si me pasa eso, no. Lo que pasa es que yo me truco bien ahí el bulto, porque si no me truco bien, bueno, es una vergüenza nacional. Chicas, debe ser un problema. Es molesto. Es sutil, pero masculino. Es molesto. Cuando estaba con el conchero ese día, estaba bien apretado para atrás, es muy molesto. Los consejos de Zulma por momentos parecían una tomadura de pelo. Zulma, vos que tenés más experiencia, la idea sería, primero que quiera la gente. El pelo, el pelo tendría que ser más claro, porque no te favorece el pelo tan oscuro. Sí, yo tengo una película rubia, pero... No te favorece para nada. Bueno, no, no. Más largo y que no se te vea tanto a la frente, porque así tanto a la frente, con tan poco... Claro, porque después van a decir frente al pueblo. Se envejece mucho, te hace más grande. Sí, sí, es verdad. Te hace más grande. ¿No sería conveniente una peluca? Eh, si puede, sí. No me gusta, yo me voy a injertar. ¿Por qué no querés peluca? Porque yo bailo como una loca. Imaginate si yo estoy bailando. Después la voy a usar de poncho. Sí, pero si a negar que está en tono... Ahorita te tenés que poner dos globos inflados con agua, porque por lo menos parecen que tenés una teta natural, pero así no tenés nada. No, pero yo no quiero hacer nada. Es bueno, pero por lo menos que parecen que te veas una teta. Yo soy transformista. Sí, pero así no tenés nada. Me tengo que transformar a la mujer maravillosa. Por lo menos si quieren tocar, tocan algo. Así no te pueden tocar nada. Bueno, pero no... Mira, cuando vos sabés hacer bien el amor, no hace falta que te vean. No, pero estéticamente el tipo se calienta más. No sabríamos contar cuántos jugadores le faltan a Zulma y a la Giovanni, pero según ellas, lo que tiene en completo es el comedor. Un día estaba bailando y se me cae la dentadura. Atrás del escenario. Vamos a ver a los gritos que... Ay, Dios. Si me lo podía creer, me quedaba atragantada, ¿viste? Ay, Dios. Pará, y yo le digo a las chicas de seguridad porque me vió toda... Ay, por Dios. Le digo, ay, no sabía cómo decirle. Y me cae la dentadura, trae el escenario. Y me miró como diciendo... Y viene el chico, no me la traía porque se puso un guanto, desde luego. Ay, pero no, asco. Esto es tuyo, me dice... No, bueno. ¿Cómo habrá sido la situación? ¿De los giros que vos pegabas se te salió la dentadura? No, los gritos que pegó. Por eso tengo miedo acá, porque ahí vos... Acá, viste... Pero es entre los giros y el grito que se despegó. Claro, yo grito parece que no sé. Los agarradores, mi grito. Pero, por ejemplo, la dentadura, ¿qué es tipo Draco, Draco, así? No. ¡Ah, no, velo! ¿Por qué no te veo la dentadura ahora? No, no, no. No me hagas el pasado. Se me escapó de una amiga. No quiero que otro amigo más se me escape. No viniste con dentadura acá o sí, ¿no? Sí, tú... Ay, no, no me digas que no tenés diente. No, pero en serio, no la trajiste porque, vámona en serio, ¿tenés miedo a que se te huele? No, sí, la traje ahora. No, la tenés puesta. Sí, la tengo puesta. Ah, ¿la tenés puesta la dentadura? ¡Ninina! Finalmente, la copia y la falsificación se despidieron mostrando lo que menos saben hacer. Resistiré, para seguir viviendo. Te pondré, voy y rompá, no me deserré. Y es que los vientos de la vida son los que dan. Soy como el punto que se dobla, pero siempre sigo en mi vida. Resistiré, resistiré. Tener fantasía, colegiar a policía, emprender a mucamita, otra vez, sexo, otra vez. Oh, ratón, calor, y mucho reggaetón. Me quemas, me quemas, me quemas. Oh, oh, oh. Y claro, es verdad que cuando tenés huevo, cuando tenés huevo, si usás una bombachita media chiquita, se te escapa. No, no, es lógico, se escapa. No, no, tenés que bajar. ¿Vos cómo sabés eso? ¿Se ha pasado eso? Se pasa, sí, bajar. No, no, sí. Andás para acá los huevos. Andás para acá los huevos. ¡Sabi acá! Un eslip. Ahora, Giovanni, sí. Debería hacerle caso a Zulma, porque Zulma está muy linda, está muy bien. Cambió. Cambió. Pero escucháme la cosa, como que yo le enseña que se peine Nacho Guano, dejá de hinchar la bola, ¿qué me están hablando?